Realizarse un ultrasonido a tiempo representa salvar la vida del paciente, pero para una mujer embarazada significa cuidar la existencia de su bebé que crece en el vientre y que el gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo impulsan en el departamento de Masaya. Y en esta oportunidad a través del Ministerio de Salud se realizó una jornada en el Centro Médico Pedro Pablo Gutiérrez del municipio de San Juan de Oriente. Y evitar las enfermedades también, no que después que uno ya está con las enfermedades uno hay que buscar cura y tal vez ya no las tenemos. En gran cantidad no todos tenemos los recursos económicos para realizar estos exámenes, pero ya que el gobierno está dando esta oportunidad y los médicos también de que están aquí dispuestos a hacer estos exámenes. A menos de 3 kilómetros está Niquinomo y Catarina a pocos metros, por lo cual las mujeres de los municipios antes mencionados llegaron a recibir la atención en salud gratuita en diversas especialidades, una de ellas es la realización de Papá Nicolau. Bueno, el día de hoy en esta gran jornada, ¿verdad?, con orientación de nuestro bien gobierno, tenemos un objetivo de beneficiar a 80 pobladores, entre ellos niños, niñas, adolescentes, embarazadas, mujeres en edad fértil, hombres. Está bueno que hayan estos beneficios en todos los centros de salud. El gobierno a través del Ministerio de Salud en San Juan de Oriente inauguró una clínica dental, por lo cual hoy los asistentes en la jornada de amor y vida también aprovecharon la oportunidad para realizarse reparaciones dentales. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua.